Hoy viene a hacerse la entrega de tres móviles a Patrulla Rural y bueno, charlamos recién con el ministro de estas problemáticas que tenemos que hemos llegado rápidamente a una solución y bueno, esto es importante siempre que, siempre lo digo, ¿no? que los ministros vengan a territorio donde el interior se hace más visible cuando viene un ministro la problemática que tenemos y podemos expresarla y dar soluciones rápidas como en este caso, ¿no? Tenemos un déficit en lo que es policía comunal en móviles así que ya en breve nos pusimos en una pequeña charla nos pusimos de acuerdo con el ministro cómo la vamos a abordar y en poco tiempo vamos a tener móviles nuevos en lo que es la policía comunal que es el gran déficit y ustedes saben muy bien que es un distrito muy grande donde tenemos siete delegaciones, donde hay siete departamentales de departamento de policía que tenemos que cubrir con móviles y hay móviles muy antiguos, de vieja data, que bueno, ya necesitan una buena reparación con la noticia del fondo que va a venir como el fondo que vino hace muchos años para la policía alrededor de 22 millones viene la Torkin así que bueno, vamos a arreglar móviles y a su vez por cada móvil que arreglemos el ministro se comprometió a mandarnos un móvil nuevo así que bueno, vamos a ponernos a trabajar ya ni bien se vaya el ministro, ya estamos viendo gente que nos repare los móviles en forma cero kilómetros como quien dice desde tapizado hasta un foquito que le falte así que bueno, muy contento con la visita y ojalá sirva para mejorar no solo lo que es el parque automotor sino también estamos con déficit en lo que es la fuerza la fuerza comunal exactamente nos falta efectivo como nos falta a nosotros le debe faltar a toda la provincia de Buenos Aires eso no es noticia eso es que el déficit de policía lo tenemos en toda la provincia pero bueno